El coronavirus ha cambiado el mundo. Es normal que te preocupes o estreses por todo, pero es importante que cuides de ti y prestes atención a tu salud mental. Aquí tienes algunos consejos para cuidarte, aprender a navegar en estos tiempos inciertos y conocer cómo poder resolver problemas y desafíos, grandes o pequeños. Tu cuerpo y mente están conectados. Aquí van algunas cosas que puedes hacer para mantenerlos saludables. La actividad física es buena para tu cuerpo y puede ayudarte a sentirte mentalmente mejor. Si puedes salir, trata de caminar, correr, andar en bicicleta o hacer otro deporte. Si prefieres quedarte en casa, puedes bailar, hacer estiramientos o cualquier otro movimiento que puedas hacer. Encuentra algo que funcione para ti. Si puedes, trata de elegir alimentos saludables y beber mucha agua. Trata de dormir lo suficiente cada noche. Esto te ayudará a estar sano y mantener la claridad en tus pensamientos. Canta, escucha música, lee, juega, conversa con amigos. Haz crecer plantas, cocina, haz deportes, dibuja. Las posibilidades son infinitas. Incluso puedes probar algo nuevo. Siempre que puedas, busca la manera de mantener contacto con amigos y familia. Usa las redes sociales, el correo electrónico, las llamadas o escribe alguna carta. Sé creativo. Si no puedes conectarte con ellos, solo recuerda todos los momentos felices que pasaron juntos. Entender cómo te sientes es muy importante. No ignores tus sentimientos. A veces, escribir sobre tus sentimientos puede ayudarte a describirlos. Está bien sentir lo que sientes. Presionarte para estar siempre feliz, ser positivo o ser productivo puede hacerte sentir peor. Si sientes emociones difíciles, trata de decirte lo siguiente. Me siento con preocupación o temor, pero eso no significa que estoy manejando las cosas mal. Son tiempos difíciles y es normal sentirse molesto. Me siento triste y está bien. Nuestro cuerpo experimenta y reacciona como nos sentimos. Tienes dolor de cabeza, sientes tensión en los hombros, el pecho o el estómago. Trata de cerrar los ojos y escuchar tu respiración. Pon atención a las sensaciones en cada parte de tu cuerpo. Comenzando por la cabeza y hasta los dedos de los pies. Nota si sientes cualquier tipo de tensión, dolor o presión en tu cuerpo. Reconocer donde sientes tensión puede ayudarte a liberarla. Respirar lentamente es una de las formas más fáciles de calmar tu cuerpo cuando nos sentimos asustados, preocupados o molestos. Cierra los ojos y piensa en un lugar que te traiga paz. Imagínate a ti mismo en ese lugar y relájate. Respira lentamente y concéntrate en eso. Inhala mientras cuentas lentamente hasta tres y exhala mientras cuentas lentamente hasta tres. Practica esto por algunos minutos y te sentirás mejor. Manejar el estrés, la preocupación o la tristeza uno mismo no siempre es fácil. Ponte en contacto con un amigo, tus padres, un profesor o alguien de tu confianza para hablar cómo te sientes. Ellos podrían ayudarte. El simple hecho de entrar en contacto con alguien puede ayudarte a sentir mejor. A veces nos sentimos muy molestos o sin esperanzas y tenemos ideas sobre hacernos daños a nosotros mismos. O pensamos en que no vale la pena seguir viviendo o deseamos irnos a dormir y no despertar jamás. Estos pensamientos no son raros y no deberías sentirte avergonzado si lo estás sintiendo. Recuerda, si te sientes así, es muy importante que hables con alguien de confianza y le cuentes cómo te estás sintiendo. Aunque no todos los días son buenos, se puede encontrar algo bueno en cada día. Cada noche, antes de irte a dormir, piensa en algo por lo que estés agradecido, aunque sea por algo pequeño. Durante estos tiempos de alto estrés, pasar más tiempo en compañía de las personas que viven contigo puede llevar a más discusión. Mantener un diálogo abierto con las personas que viven contigo, aunque sea por solo 5 minutos, puede ayudar mucho en tus relaciones. Las horas de la comida son una gran oportunidad para conectarse. Reconoce lo que te hace sentir enojo, frustración o tristeza. No hay nada de malo con ninguno de estos sentimientos. Lo importante es cómo los manejas. Es natural reaccionar impulsivamente durante un conflicto. Estas son algunas formas constructivas en que puedes responder. Toma distancia y desconectate. Espera hasta que te sientas en calma para poder hablar. Toma un par de respiraciones lentas y concéntrate en las cosas que te rodean en ese momento, como el clima, los sonidos y tu respiración. Trata de explicar de la mejor forma posible cómo te sientes. Encuentra una forma de darle gracia a las personas que traen luz y fortaleza a tu vida. Puede ser a través de una llamada, un mensaje de texto o escríbeles una carta. Si no puedes conectarte directamente con ellos, puedes pensar en ellos, reviviendo buenos momentos que han compartido juntos y agradeciendo por todo lo que le han dado a tu vida. La vida está llena de altos y bajos. Todos enfrentamos desafíos que necesitamos sobrepasar, algunos grandes, otros pequeños. Por esto es muy importante convertirnos en solucionadores de problemas. Es normal sentir estrés en tiempos difíciles. Puedes sentirte sin esperanzas, con molestia, preocupación y tristeza. Trata de calmar tu mente cuando experimentes estas emociones. Puedes apoyar una mano contra tu pecho y la otra en tu frente, respirando lenta y profundamente, enfocándote en tu respiración. Si todos estos sentimientos siguen invadiendo tu mente, imagina que son una nube pasando frente a ti, y trata de dejarlos ir. El sentirse con mayor tranquilidad puede ayudarte a enfrentar tus problemas de manera más efectiva. Cuando algo malo sucede, nuestro primer pensamiento podría ser centrarnos en la culpa. Lo arruine todo. Ella me obligó a hacerlo. Él empezó. No pude evitarlo. Nunca me escuchas. No me entienden. Pero enfocarte en culpables no te ayudará a superar el problema, y a menudo puede sentirse peor. En vez de eso, trata de enfocarte en las cosas que puedes controlar y mejorar. Piensa en lo que necesita cambiar, las cosas que puedas hacer, o la ayuda que puedes necesitar. Eres mucho más fuerte y resiliente de lo que crees. Hacer preguntas del tipo, ¿por qué es un problema? ¿Por qué pasó? ¿Por qué es importante para ti? ¿A quién afecta? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Qué te está molestando? Pueden ayudarte a entender mejor un problema. Piensa en el problema que estás enfrentando. Luego intenta pensar en varias formas de superar el problema. Usa lápiz y papel si escribir te ayuda. Las ideas pueden ser tan prácticas o locas como quieras. Luego, piensa en las consecuencias positivas y negativas para cada solución, y cuáles serían las más fáciles de implementar. Implementa la mejor solución y piensa en lo que resultó y lo que no resultó. A veces tendrás que probar más de una solución. Una parte de resolver problemas es aprender a adaptar una solución y probarla una y otra vez. Si sientes que no estás progresando, es importante saber que está bien pedir ayuda de alguien en quien confíes, o en un profesional. Algunas de las señales alarma que te indican que necesitas ayudas incluyen lo siguiente. No puedes dormir por la noche o logras dormir, pero te cuesta mucho mantenerte dormido. Sientes que tus niveles de motivación y energía han disminuido. Tus patrones de alimentación han cambiado. Sientes que has perdido tu apetito o no puedes evitar comer demasiado. Sientes nervios, estrés o preocupación constantemente. Usas drogas o alcohol para sobrellevar los problemas. Frecuentemente sientes repentinas olas de pánico. Esto puede sentirse como si fueras incapaz de respirar o palpitaciones en el pecho. Sientes que la vida ya no vale la pena y piensas en hacerte daño, o terminar con tu vida. O piensas que te gustaría irte a dormir y no despertar más. Si empiezas a sentirte así, si piensas que no vale la pena vivir, o si has sufrido alguna agresión física, es especialmente importante que busques ayuda lo antes posible. Si no quieres compartir todo lo que sientes o lo que estás experimentando, está bien. Solo comparte un poco de información lo suficiente como para que esta persona entienda cuáles son tus necesidades.